Nos comimos to'a la boca, bebé Dime qué hacemos aun con ropa Sin la cama nos espera pa' matar la bellaquera Y estoy pa' lo que tú quieras, bebé Pero avanza, ¿por qué? Nos comimos to'a la boca Dime qué hacemos aun con ropa Sin la cama nos espera pa' matar la bellaquera Y estoy pa' lo que tú quieras, bebé Pero avanza, oh, oh, oh Nos comimos to'a la boca Dime qué hacemos aun con ropa Sin la cama nos espera pa' matar la bellaquera Y estoy pa' lo que tú quieras, bebé Pero avanza, oh, oh, oh Más rápido que el Aiton Más dura que el par de puñata y son Maravilla, rojo de la mara y son Tan en vera y son los matos como en huelson Baby, en la cama